Ya están previendo la situación para el próximo domingo, ojalá que gane la selección y que haya ánimo de festejo, por supuesto, pero en este contexto es que el gobernador ayer tuvo una reunión hasta con la ministra de salud, Ana María Nadal, pero también estaba el ministro de seguridad. Esta es la imagen, perdóname Agustina, esto es lo que marcaba Seba del policía, vean ustedes cómo, se llevan a un chico, ya está reducido, miren cómo llegan a pegarle. Además un policía que ni siquiera estaba... Pero mirá ahora, mirá ahora, mirá este que viene ahí, mirá, mirá este. Innecesario. Y estos imágenes son, o estos videos tienen los familiares de estos aprendidos, y por lo tanto las denuncias iban a ser interpuestas a partir de la jornada de hoy. Algunas ayer, porque dicen que hubo abuso, como se puede ver en este video, del poder policial. Pero es que acá no queda duda en este video, o yo puedo estar equivocado, Seba, pero creo que esto no tiene nada que ver con un protocolo. No, no está ni cerca de un protocolo policial, claramente. Por esto, la Inspección General de Seguridad está investigando en forma administrativa, por lo que han dicho hasta ayer, al menos a cinco efectivos policiales, para determinar, bueno, si se va a accionar, evidentemente fue incorrecto o no, y si fue incorrecto, qué tipo de sanción le puede recaer. Sí, Mati. No, te decía que justo esa imagen, ¿no? Hay un chico parado y la policía va y lo agarra al brazo, lo mete allí a la detención. No sé si el chico le alcanza a decir algo o qué, pero no se lo ve que está haciendo nada, y la policía lo agarra al brazo y lo mete en el lío. Obviamente también está de parte de los policías el saldo de lesionados, es un ida y vuelta. Es una pena, pero notarás también en la imagen vos, Mati, que ya es de noche, que efectivamente es sobre el final de los fetejos, ¿no? Esto fue a partir de las nueve de la noche, nueve y diez más o menos. El partido terminó a las seis, ya habían pasado tres horas. Lo que me parece una utopía es lo que pretende el gobernador de la provincia. Totalmente, me parece una postura muy difícil de cumplir, o una propuesta muy difícil de cumplir. De hecho, ayer lo que hacían era tuitear básicamente eso, que ustedes están viendo en pantalla. La alegría no tiene un lugar asignado, por lo tanto la consigna que queremos proponerle a la sociedad es que se junten en las plazas de sus barrios o departamentos. Apelamos a la responsabilidad de cada mendocina o mendocino. Eso es lo que planteaba ayer el gobernador. Se van a juntar en las plazas, pero también van a ir al microcentro. Las dos cosas van a pasar. Esto no va a evitar que tengamos miles de mendocinos en San Martín y Peatonal. Eso va a pasar. Algunos pusieron en riesgo sus propias vidas, la de las familias que se acercaron a festejar y a los comerciantes que estaban trabajando. El cuidado de los espacios públicos y bienes personales requiere del compromiso de todos. Y esto porque es verdad, de hecho, si uno iba por las calles de Mendoza ese mismo martes, podías ver cómo los colectivos iban abarrotados. Hay un saldo de 100 colectivos con distintos destrozos de mayor o de menor consideración.